... ...bueno, somos el grupo cinológico de la zona de Castilla y León... ...de la Guardia Civil, estamos operativos las 24 horas del día... ...los 365 días del año y formamos parte de los grupos de apoyo... ...de la jefatura de la zona de la Guardia Civil de Castilla y León... ...como demarcación territorial tenemos las nueve provincias... ...que componen nuestra comunidad autónoma... ...y como digo estamos disponibles para cualquier salida que se nos requiera... ...en cualquier momento y en cualquier circunstancia... ...trabajamos con dos tipos de perros, uno son de búsqueda de personas... ...en grandes áreas y tenemos también un perro especialista... ...en detección de cebos envenenados... ...este último perro se dedica precisamente como su propio nombre indica... ...a la búsqueda de venenos que se suelen encontrar en terrenos forestales... ...en terrenos naturales de nuestra comunidad... ...a gente que se dedica a poner cebos para eliminar alimañas... ...pero que finalmente acaban afectando a especies protegidas... ...y a especies también domésticas. Nosotros prestamos apoyo a las unidades territoriales... ...cuando la jefatura de zona lo considera conveniente... ...y se considera que un perro puede hacer la labor de unos 20 o 30 guardias civiles. Nuestra plantilla está compuesta por un sargento... ...y cuatro guardias civiles, en este caso está completa... ...y la sede la tenemos en la ciudad de Zamora... ...en la comandancia de Zamora donde tenemos la sede... ...con las perreras y todas las instalaciones necesarias para nuestros perros. Bueno, este perro es un Border Collie... ...y está trabajando, especializándose en búsqueda de personas en grandes áreas. Una vez que el guía lo suelte, va a empezar a batir el terreno... ...teniendo en cuenta la dirección del viento... ...hasta que le dé el olor de una persona que él sabe que está viva... ...la reconoce mediante el solfato pero no la ve. Su forma de indicarnos que ha encontrado una persona... ...que se encuentra acostada, echada o caída... ...es mediante el ladrido. Vale, se puede oír el ladrido del perro... ...indicándole al guía que ha encontrado una persona... ...ninguno de nosotros sabía dónde está... ...nos hubiera costado muchos minutos y muchos guardias civiles buscarlo... ...sin embargo el perro en apenas un minuto escaso... ...es capaz de encontrar una persona. Vale, listo, ahora el compañero guía lo va a premiar... ...como reconocimiento a su trabajo. Bueno, vamos a ver cómo trabaja nuestro perro especialista... ...en detección de cebos envenenados... ...el adiestramiento de este perro es bastante complicado... ...porque una de las cosas que hay que hacer... ...antes de que sea operativo... ...es quitarle el instinto que tienen los perros... ...de alcanzar los objetos o la comida que se encuentran en el suelo... ...vale, entonces hay que cortar el instinto de ir con la lengua a tocar... ...porque corre el riesgo tremendo de si toca un animal que ha sido envenenado... ...el perro moriría prácticamente de inmediato. Este perro realmente no recorre largas distancias... ...porque lo que se le pide es que sea muy minucioso en su búsqueda... ...imaginamos una parcela muy concreta... ...o en un terreno muy concreto en el que se tienen sospechas... ...de la existencia de animales que han fallecido por la ingesta de veneno. Ya se ha sentado, le ha dicho que ahí, junto a esa rama... ...hay una sustancia que le huele a veneno. Bueno, también preparamos un poco a los perros... ...para que... ...de intervención, que llamamos, ¿vale? Para que intervengan en apoyo a las patrullas en caso necesario... ...para la detención de un individuo... ...o un preso que intenta escapar, una persona que amenaza, ¿vale? Un perro está considerado... ...entre el uso de la porra, de la defensa que llevamos... ...y el uso del arma de fuego, ¿vale? No es tan letal como un arma de fuego, por supuesto... ...vamos a ver cómo actúa en defensa de los guardias civiles... ...que están montando un control, ¿de acuerdo? ¡Bravo, Le! ¡Bravo! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vadidles! ¡Vadidles! ¡Aus! 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 Bueno, pues como habéis visto... ...está acostumbrado a buscar... ...el brazo del individuo... ...para causar... ...una lesión que no sea demasiado grave... ...de acuerdo, simplemente con la asistencia del perro... ...pues podemos impedir... ...que esta persona utilice un cuchillo o un arma... ...y proteger al compañero... ...que está haciendo el control... ...de acuerdo, como habéis visto son muy efectivos... ...y muy rápidos... ¡Ahí va! ¡Dale la manga! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Le! Las siglas que significa el GRS es el Grupo de Reserva y Seguridad... ...actualmente en España hay varias unidades como nosotros... ...o sea, en concreto somos ocho grupos repartidos por todo el territorio de España... ...uno en Madrid, otro en Sevilla, otro en Valencia, otro en Barcelona... ...otro en Zaragoza, el de León, que es el GRS 6... ...otro en Pontevedra y otro en Tenerife... ...la función principal del GRS es el... ...la prevención... ...el mantenimiento y en su caso el restablecimiento del orden público... ...es decir, actuar en grandes concentraciones humanas para garantizar el... ...el orden público... ...esa es la principal misión... ...después tenemos otros cometidos... ...como puede ser... ...actuar en casos de catástrofes, calamidad pública, protección civil... ...escoltas de personalidades... ...actuar en ambientes... ...RNBQ... ...entre otros de los cometidos que tenemos precisamente pues son los dispositivos... ...operativos en... ...en vías públicas... ...y apoyar... ...haya otras comandancias allá donde ellos no pueden llegar... ...normalmente en la mayor parte de ellos estamos apoyados por otra unidad... ...fundamentalmente por... ...la ocupación de tráfico... ...helicóptero muchas veces también... ...guías caninos... ...y otras unidades como puede ser... ...policía judicial o servicio de información... ...el NRBQ... ...significa pues bueno pues... ...actuaciones en ambientes contaminados... ...de forma... ...con un agente radiológico... ...químico o biológico... ...bueno pues esta es... ...la tienda modular donde... ...el personal se va a equipar... ...es una zona limpia... ...aquí no hay contaminación de ningún tipo... ...se están equipando... ...y una vez que estén equipados... ...se colocarán en los sitios que le corresponden... ...y empezaremos la intervención... ...este es un tipo... ...nivel... ...el máximo nivel... ...que aguanta el... ...vamos todo tipo de agresivos... ...iniciamos la intervención... ...en este caso ya llevan un traje más especializado... ...llevan equipos de respiración autónoma... ...desconocemos qué es lo que hay dentro del... ...del local... ...qué agresivo hay... ...entonces ellos tienen que ir a detectar... ...y comunicar qué es lo que hay ahí... ...una vez ya hecho el trabajo que... ...correspondiente en la zona contaminada... ...pues se tienen que salir de ahí... ...hay un componente aquí que les chequea... ...por si están contaminados... ...si está contaminado tiene que entrar obligatoriamente... ...a la estación de descontaminación... ...si no está contaminado pues... ...pues se va a la zona fría... ...donde se... ...se vistió... ...o donde se desvistió... ...lo primero que hacemos... ...cuando se viene de una zona contaminada... ...es... ...limpiar el calzado... ...en el pediluvio... ...que llamamos... ...porque ahí arrastramos muchas sustancias... ...contaminadas... ...una vez pasado por el pediluvio... ...irá secuencialmente... ...entrando en las tres duchas que tiene... ...que hay internas en... ...en la estación de descontaminación... ...aquí una vez chequeado... ...si no da... ...contaminación... ...pues los componentes que hay aquí... ...procederán a desvestirlo... ...y una vez ya desvestido... ...se introducen todos los... ...elementos en sus... ...recipientes... ...adecuados... ...eh... ...residuo material fungible... ...material operativo... ...que se vuelve a utilizar otra vez... ...previamente desinfectado... ...y ya se pasan a la tienda modular... ...que es la... ...tienda que... ...se pueden vestir con toda tranquilidad... ...que está libre de todo tipo de contaminación... ...que está libre de todo tipo de contaminación... ...central contra el equipo 160... ...si adelante para 160... ...eh... ...y hemos recibido un aviso... ...de una persona identificada... ...que se encontraba paseando por el... ...el paráfeste... ...de Vega Mediana... ...ahí... ...el antiguo lavadero... ...de carbón... ...y no tiene que encontrar un... ...lo que parece ser una bomba... ...o algo así... ...vale, entendido... ...nos dirigimos para allí... ...nos han pasado un aviso... ...eh... ...que han encontrado un posible... ...artefacto explosivo... ...que por esta zona es habitual... ...dado que esto fue... ...zona conflictiva en la guerra civil... ...y vamos a verificar los hechos... ...de... ...a ver si es... ...es un... ...efectivamente un... ...un explosivo... ...o que informamos a la Central Coast... ...y con lo que sea... ...pues... ...se solicitan refuerzos... ...o agentes especializados... ...y... ...es lo que ocurre... ...vamos a primero... ...a comprobar... ...la llamada... ...mira que está... ...Central Coast de 160... ...sí, mire Central... ...estamos aquí donde nos indicó el ciudadano... ...efectivamente hay un artefacto expulsivo... ...lo que parece ser... ...se solicita equipo de GEDEX... ...para que venga a comprobarlo... ...estamos acotando la zona... ...no que he recibido... ...mantenedos a... ...una distancia... ...prudente y no... ...no dejéis que acceda a nadie... ...al... ...al... ...ahora he visto al equipo GEDEX... ...el grupo de extracción de explosivos... ...de la Guardia Civil de León... ...el GEDEX... ...está compuesto por... ...cinco componentes... ...que son TEDAS... ...técnicos especialistas... ...en desactivación de artefactos explosivos... ...nuestra... ...misión principal... ...es la localización y desactivación... ...de artefactos explosivos... ...bien sea... ...terroristas o... ...delicuenciales... ...eh... ...aquí en la provincia de León... ...eh... ...dado que durante la Guerra Civil... ...hubo frente... ...en toda la zona norte... ...pues... ...una de las misiones que tenemos... ...es la destrucción de todos los... ...artefactos... ...proyectiles, granadas... ...eh... ...como misión... ...eh... ...eh... ...la desactivación de... ...de artefactos mixtos... ...que sean de tipo explosivo... ...en RBQ... ...trabajando con... ...con otras unidades... ...trabajamos también... ...eh... ...eh... ...con los guías detectores de explosivos... ...que son de gran ayuda... ...son los que manejan... ...eh... ...los perros detectores... ...que forman... ...eh... ...eh... ...parte también de... ...de nuestro grupo de trabajo... ...disponemos de... ...diferentes tipos de material... ...eh... 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 ...el que tenemos se llama Miura... ...eh... ...eh... ...es un robot hidráulico... ...eh... ...tiene... ...cuatro cámaras... ...eh... ...eh... ...una pinza que tiene... ...bastante potencia... ...lo que nos permite... ...pues abrir un coche... ...sin tener que acercarnos... ...eh... ...eh... ...una escopeta para... ...desbaratar paquetes... ...o abrir puertas... ...o romper cristales... ...eh... ...eh... ...aparte del robot... ...pues bueno... ...eh... ...eh... ...el traje de protección... ...es un traje que está... ...está fabricado principalmente en Kettler... ...pesa unos... ...veintinueve kilos... ...más el... ...escudo que pesa... ...doce kilos más... ...y nos sirve para... ...acercarnos a los artefactos... ...eh... ...con una relativa protección... ...aparte de esto... ...bueno pues disponemos de otro material... ...como puede ser... ...equipos de rayos X... ...para inspeccionar... ...paquetes... ...o maletas... ...eh... ...eh... ...cámaras para efectuarte el reconocimiento... ...y otro tipo de material... ...que es pues... ...exactamente para... ...para hacer explosiones... ...pues el compañero... ...se ha acercado... ...a la granada de mortero... ...que es lo que... ...se había localizado... ...ha colocado una carga... ...y la vamos a detonar... ...para destruirla... ...porque no es conveniente... ...andar moviéndola del lugar... ...hacemos un perímetro... ...acordonamos... ...de la zona... ...para que no haya riesgo... ...para las personas... ...y dentro de ese perímetro... ...pues procedemos a la... ...a la destrucción... ...siempre hay que estar a cubierto... ...y de posibles proyecciones. Bueno pues una vez... ...realizada la destrucción... ...ahora nos acercamos... ...para comprobar... ...que todo está correcto... ...que se ha destruido... ...completamente... ...la granada de mortero... ...que teníamos... ...y si está dado correcto... ...pues damos el trabajo... ...por finalizado". Las siglas de EUSECI... ...los acrónimos... ...significan... ...unidad de seguridad ciudadana... ...de comandancia... ...es una unidad... ...de nueva creación... ...llegamos más o menos... ...un año desde abril... ...que se ha creado... ...funcionando... ...y esta unidad... ...que como ya digo... ...es nueva... ...está compuesta... ...por 14 componentes... ...nuestro principal cometido... ...es establecer... ...mantener... ...la ciudad ciudadana... ...apoyar... ...a las unidades territoriales... ...que nos soliciten... ...entre... ...nuestros principales... ...servicios... ...que prestamos... ...pues son... ...las de orden público... ...primamente... ...grandes eventos deportivos... ...fiestas... ...donde exista... ...una gran aglomeración... ...de personas... ...también prestamos... ...apoyos... ...a la hora de búsqueda... ...y localización... ...de personas desaparecidas... ...de personas... ...desarquisitoriadas... ...apoyamos... ...en época estival... ...en la prevención... ...de incendios... ...y como... ...en esta época... ...de verano... ...o Semana Santa... ...que se refuerza... ...el camino de Santiago... ...esto es un ejemplo... ...de dispositivo operativo... ...en vía pública... ...de lo que solemos realizar... ...dante el servicio... ...está compuesto... ...por... ...por tres escalones... ...el primer escalón... ...el escalón de identificación... ...el segundo escalón... ...el escalón de registro... ...el tercer escalón... ...que es el escalón de persecución... ...por si algún vehículo... ...que se les manda... ...deterese... ...no quisiera deterese... ...el primer escalón... ...se identifican las personas... ...se ve quiénes son... ...en el segundo... ...se les hace un pequeño registro... ...se comprueba la documentación... ...tanto la del... ...como la del vehículo... ...y si... ...todo está correcto... ...el usuario puede continuar... ...lo que se busca... ...principalmente... ...en este tipo de controles... ...que realizamos... ...es que tanto... ...la persona... ...que no está registriada... ...que el vehículo... ...la documentación... ...esté correcta... ...y que este señor... ...no porte ningún tipo... ...ni de arma... ...ni de sustancia... ...ilegal... Soy el jefe de la unidad... ...de policía judicial... ...de la zona de Castilla y León... ...es una unidad que... ...tiene dentro de la unidad... ...un laboratorio de criminalística... ...con tres secciones... ...una sección de balística... ...una de grafística... ...y una de incendios... ...nuestra zona de actuación... ...es la comunidad de Castilla y León... ...a excepción de las provincias... ...de Burgos y Soria... ...que pertenecen al laboratorio de Logroño... ...llegamos Asturias... ...y en caso de incendios... ...llegamos Cáceres... ...dentro de las funciones de incendios... ...pues es determinar... ...orígenes y causas de los incendios... ...estructurales... ...en caso de balística... ...nuestra función... ...es estudio de armas y municiones... ...determinar pues... ...estudiar las armas y municiones... ...y determinar pues... ...pues si un arma... ...por ejemplo disparó un proyectil... ...o un casquillo... ...pertenece a un arma... ...y en caso de grafística... ...pues estudiamos documentos... ...falsificación de documentos... ...aquí tenemos el VSC-4... ...que es un aparato... ...que sirve para discriminar tintas... ...entre otras cosas... ...y aquí podemos ver... ...que mediante... ...la discriminación de tintas... ...podemos ver... ...como se ha añadido... ...el 1000 al 800... ...es decir... ...aquí podemos ir discriminando... ...como se el 1000 fue añadido... ...al 800... ...a posterioridad... ...un cheque que era de 800... ...y algo euros... ...pues con posterioridad... ...se añadió el 1000... ...también ha sido añadido... ...aquí el 1... ...claramente... ...se ve cómo se va discriminando... ...y cómo se ha añadido el 1... ...aquí vemos un microscopio... ...este es un microscopio... ...nuevo de última generación... ...es... ...es un Leica... ...y aquí el... ...el compañero al cabo... ...está estudiando... ...pues un billete... ...este es un billete de 20 euros... ...eh... ...se ve la gran calidad que tiene... ...es offset... ...de la mano... ...y ahí se ve la gran calidad... ...que tiene... ...el billete... ...se ve claramente que es auténtico... ...las micro leyendas... ...que tiene... ...el billete... ...sé que es auténtico... ...sobre todo los... ...el microscopio y tanto... ...los dos microscopios... ...nos sirven por ejemplo... ...tanto cuando estudiamos... ...falsificación de documentos... ...o que nos sirvente... ...vamos a ver... ...los documentos se basan... ...en contrastes de seguridad... ...y signos de autenticidad... ...los contrastos de seguridad... ...son los que traen... ...por así decirlo... ...de fábrica... ...y los signos de autenticidad... ...son los que añadimos... ...las firmas y demás... ...pues bueno... ...se discriminan... ...mediante estos aparatos... ...y después en las firmas... ...pues bueno... ...nos permite discriminar... ...al aumentar... ...los rasgos típicos de las firmas... ...los rasgos típicos de la escritura... ...pues también nos permite discriminar... ...los microscopios... ...bueno aquí vemos... ...el microscopio que se usa... ...o macroscopio en este caso... ...en balística... ...es un macroscopio de comparación... ...en este caso... ...lo que se compara son dos casquillos... ...el indubitado a la derecha... ...y el indubitado a la izquierda... ...y ahí vemos el resultado... ...se ve claramente que es... ...han sido disparados... ...por el mismo arma... ...se ve la señal... ...identificativa en los dos... ...claramente es la misma señal... ...quiere decir... ...que han sido disparados... ...por el mismo arma... ...este casquillo sería enviado a Madrid... ...y después se cotejaría también en Madrid... ...en la base de datos... ...que tenemos en Madrid de armas... ...es ahí para demostrar... ...si habría más antecedentes... ...con otros casquillos... ...a nivel nacional o internacional... ...esto es un cuarto blindado... ...aquí lo que se hace son pruebas balísticas... ...aquí lo que hacemos es disparar armas... ...para conseguir casquillos... ...y proyectiles... ...con el fin de poder ser cotejados... ...aquí lo que hacemos es... ...cogemos un arma... ...la municionamos... ...y disparamos contra plastilina... ...o en este caso para recuperar proyectiles... ...cuando no nos interesan los casquillos... ...sólo como en este caso... ...contra este aparato en este caso... ...disparamos ahí... ...ahí después se abre... ...y se recuperan los casquillos... ...y los proyectiles... ...se pueden cotejar mediante el microscopio... ...o se mandan a Madrid también... ...para cotejarlos con la base de datos que tenemos... ...y podemos discernir... ...si ha sido un arma... ...un cañón de un arma... ...la que ha disparado ese proyectil... ...o no ha disparado ese proyectil... ...arma... ...en el próximo programa... ...continuamos descubriendo las historias... ...de los hombres y las mujeres... ...que forman parte de la Guardia Civil... ...y conociendo las unidades... ...y los distintos servicios... ...de que consta... ...una institución... ...que este año celebra... ...sus 175 años de vida... ... épeinals de las empresas...